Miércoles hablan los cirujanos y conversamos con una cirujana de la vía visual, pero no solamente de la vía visual, sino también de los anexos al ojo, como son las vías lagrimales, como son los párpados, y en términos generales la órbita. Una subespecialista en el área de cirugía plástica del ojo, o mejor conocido como la oculoplastia. Doctora María Valenzuela, mirada triste, ¿a qué le suena eso? Mirada cansada. El famoso rejuvenecimiento de la mirada que tantos hombres y mujeres desean, sí, vemos muchos hombres también. El paciente que dice, pero yo duermo bien y me levanto, y la gente me pregunta, ¿y por qué parece que no dormiste? ¿Y por qué tengo los párpados abofados? ¿Y por qué ya no me puedo maquillar? Porque el exceso de piel no me permite ni siquiera ponerme sombra. No se me ven las pestañas. Parece como que estoy cansado todo el tiempo. Todo eso tiene solución y se puede mejorar. Hay un procedimiento que se llama blefaroplastía. Blefaroplastía. ¿En qué consiste la blefaroplastía? La blefaroplastía es la cirugía de los párpados, donde nosotros, previo a una evaluación visual completa, sabemos qué cantidad de piel y grasa podemos quitar para mejorar el área periocular, para mejorar la mirada, para rejuvenecer la mirada sin poner en compromiso nunca la superficie ocular. Permitiendo que usted abra y cierre sus párpados, permitiendo que el ojo no esté reseco, y garantizándole a usted su misma mirada, pero un poco más joven. Entonces, doctora, al usted comentar que la blefaroplastía, procedimiento quirúrgico que asume la enfermedad del párpado, nosotros tenemos el intrusismo en la República Dominicana. Esa es una opinión muy personal, donde hay profesionales que hacen cirugía de los párpados y no son oftalmólogos. Entonces, con lo cual, es un llamado que le hacemos a ese paciente que tiene el interés de resolver un problema. Porque hasta dónde cortar, quién establece hasta dónde compromete las vías lagrimales, hasta dónde esta búsqueda de resolver un problema estético funcional. Porque cuando hablamos de los párpados, no estamos hablando solamente de un problema de tipo estético. Sin los párpados, nosotros no podemos ver apropiadamente. Entonces, es importante usted que no se escucha, que sepa que la cirugía plástica del ojo debe ser realizado por quien se entrenó en la enfermedad del ojo. Y hay una máxima que dice que no debe operar quien sabe operar, sino quien puede resolver las complicaciones. Porque el acto quirúrgico es muy mecánico. Usted pone a cualquier sujeto a hacer un hoyo en la cabeza. Y sabe hacer un hoyo en la cabeza. Sabe hacer una craniotomía. Sabe hacer un agujero de trépano. El tema es resolver la complicación. Seguimos hablando con la doctora María Valenzuela. Es una opinión muy personal. Cirugía de la órbita, doctora. ¿A qué suena eso en el mundo simple, llano, hacia el pueblo? La órbita es la cavidad ósea que contiene el globo ocular y sus anexos. O sea, tiene el ojo, tiene los músculos. Tiene los músculos extraoculares. Tiene las vías lagrimales. Tiene la glándula lagrimal. Y esta es recubierta de músculo y párpado. Entonces, en esa cavidad que hay tanto tejido diferente, puedes pasar cualquier cosa, doctora. Está el nervio. Está el nervio ahí atrás. Está el nervio óptico. Cualquiera de estos órganos o cualquiera de estos tejidos puede sufrir una inflamación, puede sufrir una infección o puede producirse un tumor o una neoplasia. ¿Hay tumores en el ojo, doctora? Hay tumores en el ojo y hay tumores en la órbita. ¿En la órbita también? Hay tumores que son benignos y hay tumores que son malignos. ¿En el ojo, doctora? Y ese es el órgano que nos compete, es correcto. Entonces, ante estas eventualidades, ante cualquier bultito en el párpado, ante cualquier bultito que me palpo a nivel de mi órbita, ante un ojo proptóxico. Un ojo que se sale. Un ojo que se sale, un ojo que está más grande. Y esa gente que tiene los ojos así saltones, doctora, que tiene los ojos así como si fuera un pavo. La principal causa es el hipertiroidismo en personas adultas. Digo, claro, eso es aparte de las personas que tienen los ojos grandes. Pero me refiero como... Una persona que no tiene el ojo grande de nacimiento y de repente hay un ojo más grande o los dos ojos están más grandes, hay que ir a un oftalmólogo especialista en oculoplastia para hacer una evaluación completa y ver qué está pasando, ver si es una inflamación, ver si es una orbitopatía tiroidea, ver si es una infección o ver si es un tumor que verdaderamente está ahí y necesita ser operado. Entonces, doctora, en esos casos de lesiones que están alrededor del ojo, por ejemplo, digamos que hay un tumor en la órbita, en esa cavidad que es compartida básicamente por las estructuras que ya usted señaló. En la órbita vive el ojo, los músculos que mueven ese ojo, el nervio que toma la información, las arterias, las venas, todos esos elementos, pero de repente aparece una lesión que empieza a crecer. ¿Cómo ustedes realizan la cirugía del ojo? ¿Cuándo el ojo usted no lo puede sacar? ¿Ustedes lo sacan y lo ponen? ¿Cómo se hace la cirugía ocular? Bueno, primero nos auxiliamos de estudios. La gente tiene miedo, la gente tiene miedo, doctora Valenzuela, María Valenzuela, con quien conversamos en el día de hoy, sobre esencialmente cirugía plástica del ojo, pero oye, la gente se asusta cuando le dice que tiene algo en el ojo, porque el temor es a perder la visión. Correcto. ¿Cómo se hace la cirugía ocular en tumor? La órbita es un espacio reducido, es un espacio donde tenemos muchas estructuras, pero es una cavidad ósea reducida para el número de las estructuras que tiene, por tanto, es una estructura que en la mayoría de los casos habla rápido, es decir, se puede notar un cambio en la posición del ojo o en un ojo hacia adelante o un ojo hacia atrás, de forma probablemente rápida en la mayoría de los casos. Por tanto, si usted nota esto, debe de ser valorado por un cirujano oculoplástico y lo correcto es mandar imágenes o resonancias magnéticas de cráneo con atención a órbita o tomografía, dependiendo de lo que sospechemos, luego de limitar la lesión y establecer el plan quirúrgico. Todo depende de la posición de la lesión y lo más importante sobre todo es si hay algo que crece rápido en el cuerpo, es quitarlo y biopsiarlo y saber qué es, si es algo benigno o si es algo maligno. ¿Ok? Doctora, en el mundo de la cirugía plástica del ojo, no solamente se realiza el uso del bisturí tradicional, sino que también existen pues instrumentos que tienen ya una orientación diferente, como es el caso de la toxina botulínica. ¿Usted tiene experiencia en toxina botulínica en la práctica de la oculoplastia o qué nos puede decir? Sí, claro. Fíjese, la toxina botulínica es una alternativa no quirúrgica que tenemos para los pacientes que califican y que quieren rejuvenecer la mirada, pero quizás no quieren someterse a una cirugía o que quieren una cirugía estética y quieren complementar lo que la cirugía no le puede brindar. ¿Ofrece beneficio entonces la toxina? Ofrece muchos beneficios. Además de eso, también hay pacientes donde nosotros podemos tratar espasmos faciales o hemifaciales con el uso de la toxina. Como somos cirujanos del área periocular, alrededor del ojo, conocemos muy bien la anatomía y eso nos permite a nosotros aplicar la toxina botulínica tanto para un beneficio cosmético como para un beneficio funcional. ¡Gracias!